¡Judas patas peludas! ¡Se comen las mameras crudas! Presenta Judas patas peludas Judas patas peludas Y el Zambucay bien arriba ¡Que se escuche bien fuerte! ¡Judas patas peludas! 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 Las patas peludas ¡Piré場as patas peludas! ¡Here нужно patientemente! ¡Judas patas peludas! ¡Gracias! 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 Quién sabe, pero es otro No están en el tambor Agua porque se les escapan No están en el tambor ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Saludos, saludos, nos vemos hasta el rato, que aquí el secundar va a dar algo de noticias acerca de todo eso, suerte y nos vemos hasta el rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!